en este vídeo vamos a ir explicando esta instalación de este interruptor inalámbrico wifi de la marca secateco es simplemente conectarlo y reemplazar el antiguo que tienes el antiguo interruptor por este inalámbrico de la marca secateco y configurarlo con la aplicación el diagrama de conexión de cables es este diagrama es simplemente conectarlo según diagrama reemplazar el antiguo por el nuevo y vamos a ir a configurar mediante la aplicación por nuestro celular y una vez que tengamos ya instalado el interruptor vamos a ir a descargar la aplicación la aplicación es lo puedes encontrar en un play store y app store donde la marca secateco viene interruptores dobles simples y triples interruptores simplemente lo tienes que reemplazar del nuevo por el antiguo ya es la aplicación aplicación se llama z smart esta es la aplicación simplemente una vez que descarga la aplicación vamos a darle en abrir la aplicación y aquí vamos a darle de acuerdo vamos a iniciar creando una cuenta una vez que creemos la cuenta vamos a ingresar nuestro correo para crear una cuenta aquí puede ser gmail o hotmail o el correo que tengas un correo que estés usando con tu celular porque te mandará un código de verificación para que puedas verificar que desde el propietario del correo enviar el código ingresas a tú aquí ingresamos aquí nuestro correo y aquí está el código de verificación copiamos este código ingresamos aquí el código de verificación para poder registrarnos vamos a establecer una contraseña pues establecer entre más de ocho caracteres entre letras y números y una vez que creemos la contraseña vamos a darle en ya está y vamos a irnos acá y la configuración vamos a darle en permitir permitir ya está ya creamos la cuenta en esta aplicación vamos a darle en agregar dispositivo aquí en agregar dispositivo vamos a darle en continuar nos dice que debemos habilitar nuestro bluetooth dice mientras vamos a darle en permitir y aquí vamos a elegir la que equipo estamos configurando en este caso vamos a elegir la opción de interruptor vamos a ir a iluminación de hogar aquí en eliminación de hogar vamos a darle para elegir para elegir pero aquí hay varios equipos inteligentes de la marca secateco en este caso vamos a elegir la opción que es el interruptor simple que estamos configurando y aquí se selecciona la red wifi en esta parte de aquí lo que vamos a hacer es ingresar la contraseña de nuestra red wifi si no a ir a red de wifi porque nos está pidiendo la condición de nuestra red wifi donde estará configurado el interruptor wifi y en esta parte de aquí dice vamos a darle en modo app en modo app vamos simplemente a darle aquí en siguiente y lo que hará es simplemente es buscarnos vamos a ir a aquí a conectarnos a la red smart life conectamos a esta red que es la red del interruptor para configurar nos conectamos a estar a esa red smart life y en esta parte de aquí vamos a esperar a que haga conexión con la aplicación esperamos esto y ya está ya conectó el lápiz se agregó con éxito aquí podemos editar el nombre si deseamos simplemente lo que vamos a hacer es ya podemos probar que funcione en la parte de arriba es el primer interruptor aquí puedes simplemente podemos ya con estos sencillos pasos hacer la configuración podemos ser la edición del nombre y de como ya lo confió ya podemos encender el equipo aquí podemos renombrar el equipo podemos poner luces primer piso luces segundo piso o luces cocina habitación garaje que sello puedes ponerlo el cambiar todos los interruptores que tengas si quieres simples dobles con de esta forma simplemente aquí una vez que ya agregamos exitosamente aquí podemos encender simplemente lo que vamos a hacer es encender ingresamos a la aplicación podemos hacerlo manual aquí está el interruptor aquí está manual si lo queremos encender manualmente lo podemos encender o si deseamos desde la aplicación podemos desde la aplicación apagarlo y prenderlo vamos a pagar y prender aquí nos vamos a ir a la aplicación vamos a la aplicación y en esta parte de aquí vamos a apagar y apagamos encendemos y encendemos el intro de forma y de esta forma podemos simplemente configurar nuestros interruptores de forma muy sencilla de la marca secateco espero que este vídeo les haya sido útil una conexión y configuración sencilla bueno nos vemos hasta un próximo vídeo cuídense chau